El joven vendedor de fresas, que resultó severamente lesionado al ser agredido con disparos de arma de fuego el pasado jueves, cuando viajaba en una camioneta con su familia, lamentablemente pereció en el hospital en el que era atendido. Cabe recordar que el ataque fue perpetrado por un solitario pistolero sobre la avenida 20 de noviembre, frente al inmueble marcado con el número 751 de la colonia que lleva el mismo nombre dentro del municipio de Zamora. A su llegada, policías encontraron al entonces lesionado a bordo de una camioneta Ford F-150 de color blanco, con placas MW5078B y con razón social Fresas Luviano. Momentos después, paramédicos de Protección Civil Municipal auxiliaron al joven Miguel Ángel L. de 25 años de edad, vecino de la colonia La Tuna, mejor conocida como La Carcajada, quien fue canalizado a un osocomio donde por varios días estuvo luchando por su vida, hasta que hace unas horas se confirmó su deceso. El personal de la Fiscalía General del Estado continuó con las investigaciones correspondientes sobre el crimen, con la finalidad de lograr su esclarecimiento. informó par 113 Luzma Cervantes